y quizás usted está planeando salir con los amigos, ir a tomarse algunos tragos, ¿no es cierto? Bueno, cuidado, cuidado con el trago que usted compre, cuidado donde lo compre, porque definitivamente se ha determinado que en los últimos días 22 personas han fallecido por consumir licor adulterado. ¿Qué se trata? ¿De qué hablamos cuando decimos licor adulterado? ¿Por qué 22 personas han llegado a la muerte por consumir estas bebidas? ¿Qué trae adentro? Porque yo lo veo así y parece cualquier trago normal, ¿no? Pero algo tienen, alguna combinación más que peligrosa, que puede llevar no solo a la intoxicación, sino también al fallecimiento. El doctor Carlos García, toxicólogo, está con nosotros el día de hoy para mostrarnos cómo pueden parecer por fuera tragos de cualquier marca, pero en realidad han sido bambeados, como se dice de manera coloquial. ¿Cómo está doctor García? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias nuevamente por permitirme estar acá. Sí, efectivamente, este tema está ahorita de mucha actividad entre los médicos emergenciólogos, porque varios hospitales, como el Hipólito Unanoe, como el Hospital de Coyique, están reportando tasas muy elevadas de pacientes que están llegando intoxicados por la ingesta de bebidas adulteradas. Esto que quiere decir que compran una bebida alcohólica en la que supuestamente debería contener solamente alcohol etílico, el que está permitido para tomar, y resulta que ha sido combinado con metanol, que es un alcohol altamente tóxico. Ajá, entonces, y ese alcohol metanol, ¿cómo así lo pueden conseguir y meterlo a las botellas, no? O sea, ¿cómo puede haber gente tan indescrupulosa de meter este tipo de cosas al trago, no? Es que lamentablemente hay gente indescrupulosa y en varios puntos de Lima que para venderlo a precios muy baratos lo ofrecen a gente por lo general de bajos recursos económicos, también hay gente que padece de alcoholismo crónico, y estas personas, en vez de creer que están haciendo su compra del día, están cometiendo el último error de su vida. Ajá, por ejemplo, lo que nosotros hemos podido detectar con nuestra unidad de investigación es que, pues, les ofrecen estas botellas, como las que tenemos aquí, que son de distintas marcas, ¿no? Y que la gente confía en la etiqueta que ve, pero ya ha sido adulterado. O sea, no es la responsabilidad de la marca que estamos viendo y de la etiqueta del producto oficial que ellos venden, sino que estos sueños crúpulosos, pues, hacen el cambio y lo venden como si fuera tal, engañando al público, ¿no? Que confía en lo que está viendo por fuera, pero no sabe qué hay por dentro. Sí, y la persona, yo sugeriría que tenga un alto nivel de sospecha de desconfianza de lo que le están ofreciendo cuando un producto que uno en el supermercado, pues, lo puede comprar a 15, 20, 25 soles, se lo están ofreciendo a 7, 8 soles. Ajá. Eso no puede ser normal. Es el primer indicador, entonces, el precio. Así es. ¿No? Y luego, ¿dónde lo está comprando? Ok. ¿Qué otra cosa debo de ver yo? Por ejemplo, el estado de la botella, si es que está, pues, manoseada, medio la etiqueta, medio borroneada, ¿no es cierto? Efectivamente, porque seguramente han reembotellado con la bebida esta adultera a estas botellas, luego ver el aspecto de la bebida que está en su interior debe ser cristalino. Ya. Si yo veo que, por ejemplo, tiene aquí algunas partículas, ya es para dudar, ¿no? Efectivamente. Ya es para dudar, si veo que algo está ahí volando, pero bueno, una persona que está de repente, que es alcohólica, no se da cuenta de esos detalles, ¿no? Ya va a lo que sea, porque el organismo sí se lo pide, ¿no es cierto, doctor García? Es así. Ahora, el olor, también eso es importante. Sí, describen la gente que ha estado cerca o ha estado involucrada en estas intoxicaciones que tienen un olor fuerte e incluso desagradable. Más o un alcohol este que utilizamos para desinfectar las manos o los equipos, más que un alcohol que puede tener un aroma, pues, ¿no?, a uva, algún destilado. Sí, es muy diferente. Incluso estos son preparados como son hechos en forma inescrupulosa, sin ninguna garantía, pues, hay productos de impurezas que provocan ese olor desagradable que la gente describe. ¿Qué hace estas sustancias en el organismo al momento de hacer el primer sorbo, el primer salud? Lo que primero pasa es lo que le pasaría a cualquier persona que toma un alcohol etílico, una bebida alcohólica normal y común, es decir, me voy a embriagar. Pero pasadas las horas, porque no es muy rápido, comienzan a aparecer síntomas adicionales, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Un terzo de los pacientes, y esto es así, ya está establecido, muestra trastornos visuales que lamentablemente van a terminar en ceguera. Un terzo de los pacientes quedan ciegos para siempre. Y aparte de eso, para complicar las cosas, comienzan a tener dificultad para la función renal, comienzan a tener insuficiencia renal, el potasio se eleva en la sangre. Complicando más las cosas, algunos de ellos, un número importante, hace accidentes cerebrovasculares, sea hemorragia o sea isquemia. Entonces los pacientes llegan muy mal a los hospitales, traídos por los familiares, en shock, con todo lo que ya ha agregado, y en emergencia lo que tratamos es de estabilizarlos. Sacarlo del shock, buscarle, darle el antíoto que existe, llamar al nefrólogo para que se dialice, porque esa es una parte importante del tratamiento, y buscarle salvar la vida. Esa sangre alcoholizada, contaminada, ¿no? Por esa sangre contaminada. Y esto es solamente por beber una vez, porque muchas personas dirán, bueno, pero si lo hago una vez no pasa nada. Esos detalles o esos síntomas que usted está evidenciando, le da pues al que toma constantemente un alcohol adulterado. Basta un vaso de estos que estamos viendo acá, para que la persona en horas más o horas menos, aparezcan los síntomas que acabo de describir. Ahora, como no lo tomo... Solo con el primer vaso, entonces, el alcohol adulterado puedo tener todos estos síntomas. Sí, como no lo tomo puro, voy a decir el veneno, sino lo mezclo combinado con el alcohol de tílico, entonces se retarda la aparición de todos esos síntomas floridos que he descrito, pero van a aparecer. Pero van a aparecer. Entonces, ya están ustedes advertidos, ya saben cómo identificarlo, el aroma es una de las cosas más importantes y sobre todo el lugar donde lo compro, ¿no? Y el precio que me lo están ofreciendo. Mucho cuidado, por favor. El precio también. Muy bien. Doctor García, muchísimas gracias por estas recomendaciones que yo estoy más que segura podrían salvar una vida, ¿no? Esperamos que sí todos. Esperemos que así sea. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por...